...y darnos de este espacio, bueno, agradecerte Cecilia y Claudio por poder comunicar y bueno, en este espacio en el cual podemos llegar también a la ciudad que Tandil los sigue, así que yo también me estoy siguiendo. Muchas gracias. Bueno, hablemos primero de una caminata o correcaminata a beneficio de Cáritas. A ver, correcto, es una caminata que surgió a raíz de que la parroquia participó de la peregrinación a Luján el primer fin de semana de octubre y bueno, la experiencia fue muy fuerte para todos los que la realizaron y caminando hacia la Virgen de Luján surgió esta idea de poder realizar una caminata en nuestra ciudad y bueno, pensamos en el Cerro de la Virgen y a su vez como se acerca la Navidad pensamos hacerla de forma solidaria. Están todos invitados en la ciudad y la idea es que los que participen y también los que no participen pero que puedan acercarnos a algún alimento navideño como pan dulces o budines o turrones, lo puedan hacer. La caminata se va a realizar justamente el Día de la Virgen, el 8 de diciembre. Salimos a las 6 de la mañana, tempranito, desde la parroquia y bueno, la idea es que estaríamos llegando 10, 10 y media de la mañana y a continuación celebraremos una misa. Ahí mismo. Andrés, bueno, la convocatoria es, van directamente, ¿cómo va a ser planeado? Después vamos a ir publicando un poco el camino, el trayecto que vamos a hacer, si salimos, como decía Racinalba, de la parroquia a las 6 de la mañana, cosa es llegar a media mañana al Cerro de la Virgen y después ahí tendremos un momento de una celebración y invitamos también a las familias que puedan acercarse, por ahí no van a poder caminar o van a poder hacer tramos. ¿Qué distancia hay más o menos? Son alrededor de 15 kilómetros más o menos, así que bueno, la idea es que los que puedan sumarse o hacer tramos también, vamos a tener un auto de apoyo, gente que va a ir acompañando y vamos a tratar de tener micros para después, para volver del Cerro de la Virgen. Invitamos a las familias que puedan acercarse también al predio del Cerro de la Virgen, compartir ese momento. También invitamos a los que no pueden hacerla, acercar alimento navideño a la parroquia o acercar alimento el Día de la Caminata Solidaria al Cerro de la Virgen también. Y están todos invitados, así que la idea es que una caminata solidaria y familiar también. Participar como sea, de alguna u otra manera poder participar. Se puede hacer, digamos, peregrinando, se puede hacer acompañando en auto, en bicicleta también. La idea es caminar juntos en esta fiesta tan importante que es el Día de la Virgen, que es el 8. Y bueno, también pensar un poco en el otro. Yo creo que esa es también un poco la fe cuando nos hace ver a Jesús en los hermanos y especialmente en aquella familia que hoy estamos asistiendo, acompañando. Y la idea es hacernos presente en el marco de la Navidad. Eso va a ser el 8 de diciembre, con salida a las 6 de la mañana desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Pero, además, el Padre Andrés, con un grupo de gente de la parroquia del Carmen, tiene un emprendimiento muy interesante, solidario, que tiene que ver con lo siguiente. Tandil es un centro en muchos aspectos y también es un centro en cuanto a la salud. Entonces, hay mucha gente que viene, por problemas de salud, a atenderse a Tandil. Y mucha gente que no tiene dónde quedarse. Y a partir de esto es que surge esto. ¿Quién me lo cuenta? A ver, Viviana. Viviana. Sí. Bueno, era algo que veníamos pensando hace tiempo. Cuando viene un enfermo, ya sea oncológico o un familiar con enfermo, y no tiene dónde alojarse y no tiene dinero para poder pagar un hotel, una pensión, lo que sea, nosotros darle un hospedaje. En la misma parroquia. En la misma parroquia. Hablamos, el Padre nos cedió una habitación. Ya tuvimos una experiencia con un matrimonio de tres arroyos. La señora tenía un tratamiento oncológico, estuvo un mes en la parroquia, los fines de semana se iba, volvía los lunes. Y ahora estamos con un chiquito que está en clínica Chacabuco, que está en terapia, y la familia no tiene dónde quedarse. Pero como está la mamá sola, consiguió. Así que la idea es que los fines de semana que viene el papá y los hermanitos, queden la mamá, el papá y los chiquitos en la parroquia hasta el lunes. Después cada cual vuelve a su trabajo el papá y la escuela. ¿Cómo se van enterando de esto? Y el primer caso fue por Cáritas, de Tres Arroyos. Llamó a Cáritas de acá y ahí nos conectamos. El segundo caso es por un amigo en común de Lobería. Nos avisó y nos conectamos con ellos. También estuvimos visitando la Casa Garrahan, que es para que nos guíe más o menos cómo se manejan ellos. Claro, claro, cómo hacer. Incluso ahora, la semana que viene o la otra, viene Juan Ramón O'Donnell, que es el que coordina todas las estadías en la Casa Garrahan. Viene acá a Tandil a visitarnos y a prepararnos un poquito porque no es fácil. Tenemos que tener varios recaudos. Están las intenciones, pero hay que, bueno. Hay que preparar la comunidad. Por ahí, Cecilia, Claudio, hay una parte de la parroquia que hay como un piso en la cual hay habitaciones y todo ese sector se ha ido ambientando, se va acomodando para recibir a las personas que necesitan por ahí un espacio, un lugar y a veces, bueno, tocan estas realidades. Yo, por ahí, les comento así, ¿no?, a manera general cómo fue surgiendo esto. En Semana Santa, cuando yo llegué de Olavarría, un día estaba al pie del Calvario en la cruz y me acerco a una familia, especialmente a una mujer, que me di cuenta que estaba haciendo tratamiento, estaba un poco como peladita y la señora me dice, mire, padre, yo me quedo acá al pie del Calvario porque dice, no tengo plata para dónde ir o dónde hospedarme, y la señora estaba descompuesta, gente que no tenía los recursos y a partir de esa experiencia que a mí me marcó, yo dije, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad de esta mujer, encima, haciendo tiempo para volverse en el micro a su ciudad, cuando se dio la posibilidad a través de Vivi y un grupo de gente que va a trabajar específicamente en esto, digamos, no es que está el padre Andrés trabajando en esto solo, sino que hay un grupo de gente, hay médicos que nos acompañan, laico de las parroquias, que van a estar apoyando este proyecto, así que bueno, a raíz de esa experiencia surgió esta posibilidad, este espacio. Chicos, les agradecemos mucho esta visita y bueno, quedan invitados a ustedes el 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias padre Andrés, bueno, a disposición para difundir lo que sea necesario.